Desi Rodríguez ha hecho alusión a la forma en la que Olga Moreno se refería a su ahora ex marido, Antonio David Flores, estando en Supervivientes. Desi Rodríguez, la última expulsada definitiva de Supervivientes 2022, ha tenido la oportunidad de analizar su paso por los callos cochinos durante la emisión de la versión Tierra de Nadie. La exconcursante ha sido recibida entre aplausos y vítores en su entrada a Plató donde, poco después, reflexionaba sobre algunas de las polémicas que ha tenido en la isla. En la misma línea, Desi ha hecho vivir a Olga Moreno un incomodísimo momento que no ha pasado desapercibido en Plató. Todo ha comenzado cuando Carlos Sobera le ha preguntado por su relación con Nacho Palau, con el que se le ha visto muy unida durante el concurso. El presentador ha sido contundente y le ha soltado. Nacho, si no estuviera Luciano, no ha hecho falta que Sobera terminase ya que la protagonista de la noche le ha interrumpido para confirmar lo que hubiera sucedido en caso de haber estado soltera. Hombre, si no estuviera Luciano y yo estuviera soltera, ya se lo dije, sería la madre de sus hijos. Súper orgullosa, pero como está mi marido, fueron las palabras de Desi Rodríguez. De igual manera, la superviviente ha querido enfatizar la forma en la que se refiere a su marido Luciano. Un modo que le ha recordado al que empleaba Olga Moreno para referirse a Antonio David. Dije que me parecía a Olga con mi marido, mi marido, mi marido, ha comentado. Ante ello, en Plató se han podido escuchar alguna carcajada en medio de un silencio incómodo. Por su parte, Olga ha preferido mantenerse al margen y no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, como muestra del tenso momento que Olga ha vivido, ésta ha mantenido una cara de poema, una sonrisa incómoda y ha sentido levemente con la cabeza. Conscientes de lo que se acababa de vivir en Plató, el presentador retomó la entrevista diciéndole a Desi Rodríguez. Pero es que es tu marido y estás enamorada lógicamente. Del mismo modo, la ex concursante ha dado el tema por zanjado diciendo. Claro y entonces, para mí es más fácil decir mi marido, mi marido. Entonces, ¿qué hago? Quiero estar con él.